En las instalaciones del Centro Cultural La Quinta se realizó el cierre del convenio de prácticas profesionales entre la Administración Municipal y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Con éxito culminó el proceso de prácticas profesionales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que durante el semestre apoyaron los programas y proyectos de la Administración Municipal. Se presentan los proyectos que han venido apoyando los diferentes programas que lidera la Secretaría de Desarrollo Social, directamente con la Facultad de Derecho, con la Facultad de Trabajo Social, de Psicología, de Bacteriología y de Turismo. Durante este semestre, los estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con el apoyo de los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social, brindaron acompañamiento e investigación a los programas de educación, salud, turismo, política pública, entre otros. Asimismo, apoyaron a la personería municipal a través de la Facultad de Derecho. Ha sido importante el desarrollo y la consolidación de un equipo psicosocial que ha venido haciendo el acompañamiento a instituciones educativas rurales, que anteriormente no contaban con una orientación, ahora contamos con este apoyo de Trabajo Social y Psicología, obviamente acompañado con los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social, pero ha permitido que los docentes, los padres de familia, apoyar las actividades de escuelas de padres puedan fortalecer esos vínculos y esas relaciones que al interior de las familias pueden mejorar el rendimiento académico y el ambiente escolar. Eso es uno de los proyectos más importantes. En investigación de trabajo social ha sido importante la aplicación de un instrumento que desarrollamos con las instituciones educativas como parte del proceso de la primera fase de actualización de la política pública de juventud, que es la aplicación de un instrumento. Se validó el instrumento, se aplicó y arroja importantes insumos que ayer fueron socializados en la Mesa Municipal de Infancia y que hoy en el cierre de prácticas va a permitir que lo que arrojó esta investigación de pautas tanto para la política de juventud como para que desarrollemos programas dirigidos a atender estas problemáticas que se han identificado en el medio escolar, en las instituciones educativas, principalmente con adolescentes y jóvenes. Desde el punto de vista turismo ha sido importante el ejercicio de divulgación de toda la publicidad y de todo lo que ha construido en temas de patrimonio en la Casa de la Cultura, en instituciones educativas, apoyando la consolidación también de instrumentos para apoyar todo el área de turismo en temas de levantamiento del inventario turístico, también ha sido importante ese ejercicio. Y por parte de bacteriología, ejercicios que se han hecho de campañas, de estilos de vida saludables, en instituciones educativas, en los hogares de bienestar donde atendemos nosotros niños de primera infancia, también ha sido un ejercicio importante que nos han apoyado con estas jornadas, también han apoyado el hogar de los abuelos con jornadas que se han desarrollado aquí, conjuntamente con la Secretaría de Salud y guiados por el liderazgo que tienen ellos. Y por último, la Facultad de Derecho, que con ellos hemos venido apoyando los procesos de conciliación con la personería municipal y esto ha permitido evacuar mucho de la demanda de trabajo que implica las conciliaciones para la personería. A través del convenio hemos podido aportar en ese proceso de conciliaciones y adicionalmente pues fortalecer esa comunicación y esa resolución de conflictos al interior de los hogares cuando solicitan este servicio.